Era un partido muy duro, la verdad, sabíamos que iba a ser de este estilo, pero bueno, supimos manejar nuestros juegos, por momentos fuimos superiores, otros no, pero bueno, se nos dio. ¿Entraron un poco desconcentrados? Yo creo que nos abran jugado un poco la presión de la cancha en contra, hasta que nos pudimos acomodar, encontramos nuestros juegos, como te decía, y los supimos acá adelante. ¿Qué más puntos hiciste? La verdad que no me fijé, pero seguramente, siempre apoyando con el equipo. Se entregó todo, Jujuy entrega todo. Y entregan todo, se desconcentraron un poquito al principio, pero después cambiaron todo. Y bueno, hay que hablarlo, motivarlo, así lo convencí, ¿cómo es esto? Y bueno, ganamos. Jujuy, ¿emocionado de nuevo? Recuerdo tus lágrimas el año pasado, y ahora otra vez. Un poquito más fuerte, porque falleció mi mamá hace un mes, y esto es... Yo siento que no tengo que festejarlo, creo que la gente apoyó, si lo sentí, ganamos un partido clave, así que hay que disfrutarlo. Te saco de esto y hablo del rival de la final. ¡Oh, la Teneo! Es un equipo que tiene el presupuesto más alto de la Liga, cuadre de a uno, pero bueno, venga, Juan Jujuy, vamos a ver qué pasa acá.